¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estamos aquí ya listitos para el partidito frente al Betis. Finalmente hice una modificación en la alineación. Puse a Omar un poquito más atrás, a Sancho un poquito más atrás. Y me preocupa mucho Van de Beek, me preocupa mucho David Martínez. No tenemos a Rodríguez de suplente. Me tocará meter a Odental. No puedo jugar con Campillo porque tiene muy baja la salud. No sé chicos, muy arriesgado este partido. Muy arriesgado. Luego viene la Real Sociedad que este año no está tan fuerte. Está de noveno. Pero bueno, nos jugamos el liderazgo. A ver si logramos mantener la posición. Es bastante complicado, pero bueno, siempre hay que intentarlo. Vamos a por ello. Vamos a por ello chicos. Yaguito Aspas. No me la líes. Santi Mina. No me la líes. Y tenían... Anda mira, ya se han quitado de en medio al otro extremo que les había vendido. No me acuerdo ahora cómo se llama. ¿Cómo se llama? Kennedy. A Kennedy, tío. Se quitaron ya de en medio a Kennedy. Empiezan ellos bastante fuertecitos. De posesión. Su primer tiro. Ahora ya parece que hemos progresado un poquito. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Minuto 12. Voy a tomar un... Uh, tenemos opción. Iba a tomar un traguito de café. Asensio. Nah. Es verdad. Tengo que ver cómo estamos, tío. Sacando y no sacando cosas. Omar no puede estar sacando... Va a tirar Van de Beek por ahora. Y ya está Rafa Martínez. Así que... Uh, Rubio lanza penaltis. Rubio lanza penaltis, eh. Ojito que Rubio lanza penaltis. Se la vamos a dejar a Rubio que le parece que los tira bien. Vamos a ver qué tal. Ocho tiros. Bastante buena posesión. Rafa Martínez ahí. Y opción para ellos, eh. Y aquí todas pasas en el largo para Isaac. Isaac este es el de la Real Sociedad, creo, eh. Se va de Martín. Oy, 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 oy. Oy, oy, oy. Y gol de Roca. Cago en la mar. Gol de Roca, chicos. Pues nada. Pues nada. Tienen... Tienen ellos el liderato. Vamos a empezar perdiendo este partido. A ver si logramos remontarlo como tantos otros partiditos. Pero es que tengo... Mirar, Van de Beek 65. David Martínez y Fabián Ruiz están mega tocados. Igual tengo que bajar a Asensio. Yo no me gustaría, pero me va a tocar bajar a Asensio. Y voy a meter a Odental y me la voy a jugar con Campillo. No tengo otra opción. Tengo que meter ahí a Campi. A Campi Campillo. A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer eso. Voy a darle a continuar. Y Van de Beek y los tres del centro. Es que los tres del centro... A ver, Ruiz. Fabián Ruiz, a ver esta opción. Esta ocasión... No, la pierde. No, no la pierde. Uy, 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 uy. Oh, qué pena, chicos. Vale. Asensio. Te vas aquí a Unnao. Si te pongo aquí... Uf. Muy arriesgado, eh. No, Asensio vamos a dejarnos de leches. Vamos a ponerlo aquí. Odental aquí. Y Campillo. Vale. Metemos a Jalancito. Y vamos a jugar así. No, tío. Ahí. Campillo en el centro. Y Asensio a Unnao. Creo que va a ser lo mejor, eh. También Martin está cansado. Que fue por donde nos vino el gol. Pero bueno. Gol de Asensio. No sé qué ha sido esto. No sé qué ha sido esto. Pero gol de Asensio. No me voy a dejar. Golito de Asensio. A ver cómo fue. Van de Beek. Asensio se va en una baldosa de Mandi. Y algo muy raro. Y gol. No sé cómo, pero gol. Vale. No se ve claro. Fabián. Vale. Todos fuera. Roquita. Ahí estamos. Vamos a ver. Es que fijaros lo cansados que estaban, eh. Fijaros lo cansados que estaban. Ya en el 60% de la salud. Y 23 tiros. 60%. Sale Mina. ¿Y quién entra? Iglesias. Borja Iglesias. Buen delantero. Mejor persona. Vamos a ver. Uy. Opción de canales. Ya nos metió gol de falta canales. Esto pinta mal, eh, chicos. Esto pinta mal. Esto pinta mal. Uf. Alarguero. Sacarla de ahí. Jalan. Para Omar. Omarcito. Dime que es una opción. Dime que es una opción. Rubio. Omar. La marean, tío. En vez de ir hacia arriba, la marean. Bueno, pues vamos a conservar el liderato contra un Betis bastante bueno. A ver si podemos entrenar. Es que el problema es que no hemos podido entrenar. Entonces no han recuperado la salud del entrenamiento, tío. Omarcito. ¿Le puedes robar el balón? Por favor. Minuto 93. Fin del partido. Oye. Oye. Es un empate que nos viene bien. Es un empate que estoy contento con él. ¿Qué queréis que os diga? Un empate que nos viene bien. Golito de Asensio para salvarnos el culo. Yo creo que bastante positivo. No me he fijado exactamente en el resto de partidos. Oferta de traspasos retirada. Por Guerrero. O Usu acordado. Vamos ahí. Vamos a darle a entrenar ya. Vamos a darle ya a entrenar. Que nos interesa. El siguiente partido contra la Real Sociedad. No sé si nos va a coincidir entrenar otra vez. Sería bastante interesante. Iván Guerrero sube. Juan Diego también. Ya veis que Villarejo está cerca de subir otra vez. Rafa Martínez también. Es que nos estamos juntando con un equipo. Y no hay ninguna así más que tal. David Martínez ha subido ahí. Pero tampoco mucho la salud me refiero. En este caso un 10% más. Y a ver si sube el resto. Omarcito va subiendo poquito a poco. Pero bueno. Van de Beek ya no espero que suba. Omar sí que espero que suba una vez más. Antes de terminar la temporada. Y el resto ya ni lo intento. Y corto y vengo ahora. Ya estamos aquí de vuelta chicos. Vamos a ver si termina de mejorar alguno más. Ojalá, ojalá suban. No tengo moneditas hoy. Estoy grabando todo. Fuá. Villarejo. Villarejo en el próximo vídeo. Yo creo que subí. Rafa Martínez ya ha subido a 90. Lateral izquierdo de 90. Es que vaya defensa. Y es que Gellabert también es lateral izquierdo. Es una pena. No vas a jugar nada. Y Carlos Martín también está en 90. Es que... Y Armer pues porque juegas menos. Yo creo que por eso tampoco creces más. Pero ojito eh. Fijaros que defensa eh. Portero de 90. Lateral izquierdo de 90. Igual que el lateral derecho. Y centrales de 91 y 93. Es que espectacular. Espectacular este equipo. Espectacular este equipo. Vamos a darle a continuar. Vale. Que no se nos pierde nada. El Sevilla empata. El Getafe. Oh. Haaland. Tillo. No. Haaland. Buah. Lesión grave de Haaland. No me gusta nada. Se pierde aparte. Tres partidos. Importantes eh. Estamos ya en día de partido. Y en hora de partido. Vamos a ver la táctica. Haaland te quedas fuera. Y va. Puede debutar Holand eh. Vamos a meter el equipo como tiene que ser. Campillo. No me la voy a jugar. No me la voy a jugar porque la Real Sociedad siempre es un buen equipo. Está Sensi. Ya está Rodríguez. Vamos a quitar a Sensi de aquí. Y yo creo que ya no. Podría hacer rotación con Ruiz. De hecho voy a hacer rotación con Ruiz. Pero vamos a meter a Odenthal. ¿Vale? Hay que dar un poquito de descanso a Fabián que ha jugado todo. Yo creo que ha jugado 19 partidos y uno de suplente. Está en 89. Vamos a darle un poquito de descanso. Si eso lo meto después por Van de Beek que también está un poquito cansadete. Y podía jugar con tres medios centros en verdad. Y darle titularidad. No venga vamos a jugar así y después meto a Rubio. Vamos a hacerlo así. El Valencia juega contra el Barcelona. Siempre es un rival difícil el Valencia. Uh. Holand. 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 Te voy a dar el 17. El 17 que es un buen número para un delanterito me parece a mí. El 17 de Ruth Van Nistelrooy. Qué buen delantero. Es un delantero que vino así con un poco de rebote del Manchester al Madrid. Y la verdad es que muy muy bueno. A mí me gustaba mucho. Vamos a saltar esto. Vamos a ir cortando la musiquita. Subimos el sonido ambiente. Empiezan ellos con bastante posesión. Y a ver si Dimitrovic se deja meter goles. Es porque me suena que en la temporada pasada nos costó un poquito. Nos costó un poquichinho. Ya tenemos más posesión. Ya tenemos más tiros. Conservamos el primer puesto. El Betis todavía no ha jugado. El Barcelona lleva 0-2 al Valencia. Media hora de partido y no hemos logrado nada. Y parece que podemos tener la primera opción. Uh. Con los cambios no sé cómo están los tiros. No tire Somar, tío. Que tire Van de Beek. Que tire Van de Beek. Y que hace Campillo tirando los corners. No tengo a Rafa. Ah, que eso es penaltis. Perdón, perdón, perdón. Rafa Martínez tirando corners. Mejor. Vamos, Omar. Tírate esta falta. A ver qué pasa. Céntrala, aunque sea. Céntrala. Y que remate otro. No, se la tira. Y nada. Muy flojita aún encima. No, Dimitrovic lo tuvo fácil, eh. En este tiro lo tuvo bastante fácil. Vamos a sacar. Qué pedazo de saque. Hasta nuestro área, prácticamente, eh. Ojito con Dimitrovic. Vaya saquecito que se trae, eh. Van de Beek es lo que veíamos ahí. Que estaba un poquito más cansado. A ver si podemos meter gol antes del descanso. Omar frente al Lustondo. La pasa atrás para Van de Beek. Van de Beek avanza. Uy, qué asistencia. Qué asistencia para Odental. Ay, Odental. Que debutabas de titular. Debutabas de titular y te podías haber coronado. Ay, 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 ay. Ojito, qué entrada ese de... Con la pierna por delante. Sacan el córner. Sacan el córner. No terminamos de hacernos con el balón. Vale. Descansito. Van de Beek. Habrá que hacerle rotar. Igual después metemos a Rubio. Va a tirar Van de Beek. A ver si mete gol. Y se va con un golito. Nah. Se fue muy alto. Diez tiros por nuestra parte. No terminamos de... De sacar ahí partido. Van de Beek. Van de Beek. Van de Beek. 72 de 71 ya. De cansancio. Bayou. Bueno. Vamos a hacer nosotros también un cambio. Va a ser un poco... Arriesgadete. Vale. Puedo meter a Fabián. No voy a arriesgar mucho. Vamos a meter a Fabián. En vez de meter a Rubio. O meto a Rubio por Omar. ¿Meto a Rubio por Omar? Sí. Vamos a meter a Rubio por Omar. Que no está jugando del todo bien. Y... Ojito con Díaz, eh. Puedo meter a... Tal. Y a... No. A Odriozola. Vamos a hacer así ya el triple cambio. Que puedan jugar y tener una buena valoración. Vamos. Van de Beek. La puede tirar hacia delante. Oy, 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 oy. Está hecho el cambio. Está hecho el cambio. Asensio, Asensio, Asensio. Ay, al palo Asensio. Qué pena. Dos palos. Oye, oye. Ah. Dos palos, chicos. Dos palos, eh. De Asensio y de Odental. En el minuto 70. No me gusta nada. Por tu... Por tu... Por tu ñol, eh. A ver. Podemos jugar un poquito más ofensivo. Poniendo esto así. A ver qué... A ver qué pasa. A ver qué pasa. Con dos medias puntas. Me ha arriesgado un poquito. La Real Sociedad tiene buena gente arriba, eh. Ruival. Se va fuera. Minuto 85, 86. No pongo el ultra ofensivo porque al final, joe, siempre estamos arriesgando un poquito. Un empate tampoco es tan mal resultado. Pero bueno. Dos empatitos que nos llevamos en el día de hoy. No ha sido lo más esperado. Pero bueno. Conservamos el liderato. Bueno, a ver qué hace el Betis. Espera. A ver qué hace el Betis. Vamos a ver qué hace el Betis. No juega todavía. Gana el Villarreal. Gana el Real Madrid al Atlético de Madrid. Empata el Cádiz y tal. Pamplona. Eibar. El Betis. 1-1. Empata. Conservamos el liderato. Bastante bien. Bastante contento, eh. Vamos a ver qué nos dicen aquí. Sensi quiere jugar. No te puedo garantizar. Que te baje eso. Me da exactamente igual. Y necesitará descansar después. Ha sufrido un golpe. Bueno, chicos. No teme. No te me lesione. A ver. Vamos a darle a entrenar. Y vamos a ver también el vídeo. El resultado. Y dejamos el vídeo por aquí. ¿Vale? Vamos a ver ese anuncio. A ver qué nos deja a nivel de entrenamiento. Villarejo. Villarejo. A puntito. A puntito. Y Keanu Holland. Keanu Holland. Keanu Holland, eh. Que se va a subir a 86. Ya, chicos. Se va a subir a 86. No creo que haya ninguno así más. Moreno Morata. Pero nada del otro mundo. Como hemos llegado a un acuerdo. Sergio Martínez también está ahí. Vamos a ver el anuncio primero. Y voy a ver un momento tal. Voy a ver el anuncio. 5 segunditos de anuncio. ¿Vale? Ya nos quedan 7 días para el siguiente entrenamiento. Que ya no voy a grabar más vídeos hoy. Quiero hacer directito. Y Villarejo va a subir en el siguiente vídeo. En el siguiente vídeo, Villarejo se sube a 92. Vamos a ver. Mar Van Aken también está ahí bien. Moreno Morata en el siguiente vídeo sube. Fran Rubio, 86. Y Keanu Holland, ¿dónde estás? Sergio Martínez a su vídeo. ¿Y dónde está Keanu Holland? Haaland, ¿es yo no? ¿Dónde está Keanu? Keanu Holland ha subido a 86. Ahí lo tenemos, arribita de todo. Vamos a ver un momento la juventud. Vamos a ver un momento la juventud. Porque, porque, porque necesito... A ver, Moi Busquets. Necesito derechos, ¿eh? Y medios centros. Carles Bergantinos, a ver cómo queda. Y Moi Moisés. No son muy potentes, pero si suben... Oye, pues subieron. Este lo he puesto ya en la lista de transferibles a Luis Moreno. No sé si he llegado ya a un acuerdo por él. Carles, 99. 88, 99. Necesito medios centros. Así que, bueno, no está mal. Y Moi Busquets, 96, 99. Vamos a por ti. Lateral derecho. Busquets, te necesito. Súbete rápido, que te pongo para el primer equipo. Sube rápido tu potencial. Y vamos a ir cortando ya el vídeo por aquí, chicos. Espero que os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.